qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo de plant versus zombies giros y hoy vamos a dar un vistazo previo al reto de hoy ya tenemos la carta destacada que es una especie de copiona algo así que se lleva a el ataque y la defensa de un zombie a elección y vamos a jugar con mordis 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 cosilla muere bastante interesante no lo he utilizado bastante pero imagino que debe ser bueno vamos con la descripción cuando inmorticia mejora a sus luchadores hay que prepararse para lo peor puede que los copie con el nadador sincronizado que tiene en la mano entonces con esto ya nos dice el juego que va a empezar con un nadador sincronizado así que vamos a tener cuidado que no vaya a copiar algún zombie a este que creo que sería letal para nuestro equipo de las plantas y encima se va a la línea cuástica no esperemos que mordis cosilla tenga alguno que otro en alguna que otra planta acuática de tipo anfibio una mano buena a no me conviene ser dos capital oye no me conviene tener dos capitales pepino esto para qué sirve es doble impacto me parece bien mutación no voy a dejar así no voy a arriesgar me parece que es otro reto difícil ojalá que no no invoque a sus murciélagos ojalá que sea una plantita normal no no quería esto pero bueno no sé por qué hice eso mala elección por no decir pésima elección debió esperarse un poco no por lo menos ahí tenemos una florcita nos va a dar algo de ventaja vamos a ver qué puede que podemos hacer ahí de todas maneras se va a ser muy fuerte es eso es ese zombi dito lo que podemos hacer es a ver este cuando un entorno se pone en juego obtiene más uno a perfecto vamos a poner acá no sé qué pasó ahí es un error de mano a todos los zombies bueno con esto ya lo hacemos pedazos al zombi dito a todos los zombies bueno con esto ya lo hacemos es un error de mano ya perfecto Le va a dar más fuerza seguro a su nadador Ya me lo esperaba Ya viene Me encanta el capitán pepino Es poderosísimo Tengo varios en mi deck Se puso buena la cosa Excelente Voy a robar cartas Y con que se puso brava la situación Se puso bravísima la situación A ver Como era este Este dice cuando un entorno se pone en juego Obtiene más uno Uy lo voy a hacer pedazos Lo voy a hacer pedazos al pobre Ya dejen lo que está muerto Pongo capitán pepino No Ya Vamos a poner a ese Esa plantita Esa plantita Bueno Uy 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 Una carta extra Vamos a poner a esa planta Ya está A ver Vamos a poner ahora Ajá 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 Dejen lo que ya está muerto Uy ojú Uy ojú Uy ojú 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 Ajá 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 Pero si ya está muerto Para qué más Ajá 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 Su último suspiro Su último suspiro Bueno esto si que es más que una Terrible y patética victoria Bueno ha sido un reto Demasiado fácil para no decir Pero perfecto Excelente es Acá tenemos al poderoso Mordiscosilla Excelente héroe planta Pero para que Para tenerlo en cuenta A futuras decks Será esto el poder de las plantas Bueno amigos eso ha sido todo Con respecto a un evento Bastante aplastador como se pueden dar cuenta Y pues nos estaremos viendo en otro desafío De plan de los homicidos Nos vemos Música 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 Música